Hoy queremos que nos acompañen por la dulcería El Tigrito, en donde vamos a poder encontrar una gran variedad de extenso surtido en dulces de todo tipo, como botanas por ejemplo, hay papas de estas de la marca Sol, también tienen sabritas como estos chetos, crujitos, tienen los paquetes grandes también para las personitas que tienen tienda, que se dedican a la venta de dulces ya sea en tiendas escolares, etc. Tienen botanas de este estilo, también vamos a poder encontrar totis, gomitas de diferentes marcas y pues bueno, este recorrido se los vamos a dividir en varias partes porque es una de las dulcerías más grandes de aquí, de la Ciudad de México y pues bueno, tienen un extenso surtido, por aquí estamos viendo algunas paletas, tienen dulces muy típicos de aquí de México, la mayoría de las marcas que manejan son nacionales, hasta ahorita no he visto ninguna marca importada, pero ya a lo largo del video pues nos vamos a ir dando cuenta de todos los productos que vamos a poder encontrar aquí en Dulcería El Tigrito, como les menciono es una de las dulcerías más grandes, más económicas, en donde se surten gran parte de dulcerías de Ciudad de México, Estado de México y pues bueno, si quieren conocer más a detalle todos los productos y los precios, siguen viendo el video. ¡Suscríbete! Más que tienda para el canal, más que tienda, se trata de una dulcería, una de las más grandes y baratas del centro de la Ciudad de México, se trata de la dulcería El Tigrito, si quieren conocer todos, todos los productos que tienen disponibles en esta tienda, sigan viendo el video. Para que ustedes se ubiquen más fácilmente esta dulcería El Tigrito, les estamos mostrando un poquito de la fachada, de hecho tienen estas lonas aquí, miren, en un costado de hecho dice Dulcerías El Tigrito, ahorita ya están cerrando porque ya es algo tarde, pero bueno, por aquí les mostramos. Vamos a comenzar con nuestro recorrido aquí por Dulcerías El Tigrito, esta es una de las dulcerías más grandes y económicas de aquí del centro de la Ciudad de México. Ya saben que al finalizar el video les vamos a dar un resumen de la información importante sobre la tienda y durante el video les vamos a ir mencionando algunos datos también, como la dirección. Ellos están ubicados en Anillo de Circunvalación, en el número 34 BC, en Merced Balbuena, Venustiano Carranza, en el centro de la Ciudad de México. El teléfono es el 55 22 28 51, ese es el teléfono de tienda, pero también les vamos a estar dejando un número de WhatsApp para que hagan sus pedidos y vengan a recoger directamente en tienda. Y pues bueno, aquí vamos a poder encontrar una gran variedad de marcas, entre ellas, Sol, esta marca que es de botanas, en donde vamos a poder encontrar, por ejemplo, estas que se llaman tubipapas rizaditas. Aquí en cada uno de los productos vamos a ir viendo estas etiquetas, les explico un poquito para que tengan el contexto. Aquí nos indica cuánto cuesta por unidad este producto o también menudeo, que son 10 pesos. Si ustedes compran de mayoreo más de 10 piezas, les queda en 9.70 cada una. Si compran más de 40 piezas, les queda en 9.50 cada una. O si la compran por cartón, que es de 40 piezas, les queda en 380 pesos. Ese es pago en efectivo, si pagan con tarjeta, los precios también cambian un poquito. Y bueno, de esta marca Sol, como les mencioné, tienen diferentes presentaciones. Están estas, por ejemplo, que es la papa rifaditas, está la de habanero, también tienen la extrema, todas estas están en 10 pesos. Yo les voy a ir mencionando el precio más alto, por así decirlo, que es el de unidad o el de menudeo. Tienen el tubicharro, que está en 5.50. Tienen este tubicharro, pero este ya es con chipotle en 6.50. El de chilimón, que está en 6.50. También manejan chetos, estos se llaman solchecitos, tubibolita en 6.50. Tienen esta presentación, que este es tubidedo en 6 pesos. Y este que es tubidedito de queso en 6 pesos. Aquí abajo también tienen esta presentación, que es el tubichuequito en 6 pesos. Estos tienen esta presentación más picocita, que está en 6 pesos. Y por acá más papas, estas de chipotle en 10 pesos. Me parece que en general las papas están en 10 pesos desde una pieza. Está la presentación de limón, también en 10 pesos. Aquí están las originales. Estas aquí nos indican que están en 9 pesos con 50 centavos. Quisimos iniciar con esta sección porque esto lo utilizamos en todo momento. Lo consumimos del diario, en fiestas, para la mesa de dulces. También ahorita que va a ser Día del Niño, les suelen dar este tipo de botanitas. O para las personas que se dedican a las ventas, que tienen tal vez algún restaurante o alguna cafetería. También son muy vendidas. Y bueno, tienen esta primera presentación de sabritas. Les voy a bajar un poquito para que ustedes puedan ver. Esta viene con surtido. Tiene un costo de 378 pesos, así la caja. Incluye chetos, sabritas, tiene rufles también, tostitos, etc. Aquí miren, es toda esta caja. Y pues bueno, tiene un costo de 378 pesos. Aparte trae gratis estas galletas. En total son 50 sabritas, 50 paquetitos. Y es la presentación, el tamaño regular, el normal. Tienen este otro modelo que es de 35 piezas. Este está en 258 pesos. Por acá seguimos con estas papas que se llaman Mi Carrito de la Esquina. Estas tienen un costo de 10 pesos. Hay chetos también. En 88 pesos, así el paquetito con 10 piezas. Igual es el tamaño regular. Crujitos, a mí también me gustan mucho estos. Tienen un costo de 48 pesos con 50 centavos con 10 piezas. O los fritos sal y limón. Estos tienen un costo de 47 pesos con 10 piezas. Y contiene cada bolsita 40 gramos. Por acá tienen muéganos de tira. Estos están en 40 pesos con 12 muéganos, 12 tiritas. Para las personas que venden dulces, que tienen tienda, también sin problema pueden venir a surtirse aquí. La verdad es que los precios son de los más económicos que vamos a encontrar aquí en Dulcerías del centro de la Ciudad de México. Ahora tenemos este mini pack. Este igual es de sabritas, pero es la presentación mini de 50 piezas. Igual trae chetos, rufles, doritos, sabritas, churumáis, rancheritos, etc. Tiene un costo de 204 pesos con... Sí, 204 pesos. Aquí está la tablita de los costos. Esta presentación que ya les mostramos. Y también tienen algunos productos que son más económicos. Aquí vamos a poder encontrar para todos los gustos y todos los presupuestos. Aquí está la marca TOTIS. Tienen las donitas de limón y sal. Estas tienen un costo de 57 pesos. Y trae 24 piezas de 20 gramos cada uno. Ahorita les muestro esta que es pequeñita. Solo que es esta hasta arriba. Miren, esta por ejemplo es de 25 piezas de 10 gramos cada una. También son sal y limón. Y la bolsita está en 34 pesos. O tienen estos que TOTIS. Estos que son como los chetos más o menos. En 34 pesos. Con 25 piezas. Continuamos con esta presentación. Que es la de donitas, pero este es de chile y limón. Trae 25 piezas de 10 gramos cada una. También tienen la presentación grande que es la que está por acá. Esta tiene un costo de 57 pesos. Esta presentación grande es la de 24 piezas con 20 gramos. O también tienen la de chetos que es de 24 piezas de 16 gramos cada una. Y tiene un costo de 57 pesos. También aquí vamos a poder encontrar estos dulces mexicanos, estos tarugos que están en 34 pesos. Así el tarrito. E incluye 80 piezas. Hay diferentes presentaciones. Por favor recuerden al momento de venir hay que confirmar los precios. Tienen esta presentación, por ejemplo, que es para las micheladas. Que vienen así como en paletitas. Y tienen los de azúcar, etc. Aquí les van a mostrar un poquito más de estos tarugos. Por acá vamos a continuar con estos TOTIS. Que se llaman TOTIS Nacho Megatotis. Es de 10 piezas. Tiene un costo de 50 pesos con 50 centavos. O tienen esta presentación. Que me parece que es así como más picante. Sí, de hecho se llama Hot Chili. Este tiene 10 piezas de 52 gramos. Está en 50 pesos con 50 centavos. Aquí abajo ya los podemos ver mejor. Miren, aquí ya está de forma individual. Que es como los doritos. Así, se ve súper picoso. Estos nos dicen que es Kipi Ranchero. No, perdón. Es el TOTIS Totopos Hot Chili en 9 pesos. Tienen esta botana que igual se ve muy rica. Igual pertenece a TOTIS. Viene con chilito. Y vienen diferentes presentaciones. En 6 pesos con 50 centavos. Recuerden que yo les estoy mencionando los precios de una pieza. Ya si ustedes compran en mayor volumen. Los precios van disminuyendo. Y también algo muy importante. Ya sea en esta tienda o en cualquier lugar. Siempre verifiquen la fecha de caducidad. Esta, por ejemplo, esta presentación nos indica que vence el 22 de junio del 2022. Tienen esta otra presentación. Que son los bofitos. Estos también son muy ricos. Tiene 25 piezas de 8.8 gramos cada una. Y está en 23 pesos con 50 centavos. Esta es la misma con sabor chile y limón. Tienen estos kipi churritos con ajonjolí. Estos tienen un costo de 23 pesos con 50 centavos. Las 25 piezas. Aquí, miren, tienen igual más presentaciones de totis. Déjenme ver si los alcanzo. Sí, sí los alcanzamos, vean. Son estos. Como para ser igual dorilocos. En 50 pesos con 50 centavos. O tienen estos que es con salsa verde. En 50 pesos con 50 centavos. Igual, incluye 10 piezas. Ahora, por acá, recuerdan que les mostramos los muéganos. Pues aquí los tienen, pero ahora en presentación de bolsita. Estos nos dicen que es una fritura de harina, trigo, cubierta de caramelo. Contiene 25 piezas de 40 gramos. Y están en 82 pesos con 50 centavos. Aquí la etiquetita es de precios. Por acá tenemos cazares. La bolsa está en 98 pesos con 50 centavos. Esta también es botana. La verdad es que esta botana, este dulce, yo no lo conocía. También se ve picocito. Y aquí lo mismo, miren. Este, por ejemplo, la fecha de caducidad es el 3 de agosto del 2022. En esta sección terminamos con las botanas. Ahorita ya más adelante en la dulcería vamos a ver si encontramos algunos otros productos. Y bueno, de este lado ahora vamos a comenzar con gomitas. Estas que son lombrices tienen un costo de 60 pesos con 50 centavos. La bolsa. Y esta bolsa es de, déjenme ver, me parece que es de un kilo. No la encuentro por acá. Sí, son, son. Sí, es de un kilo. En 60 pesos con 50 centavos. O tienen estos aros que son de manzana en 64.50. Igual, todas estas presentaciones son de un kilo. Tienen estos otros aros, pero estos son de durazno. En 64 pesos con 50 centavos. Todos estos son de la misma marca, Luquigumis. Tienen estas que son igual lombrices en 64.50. Recuerden que estamos viendo presentaciones de un kilo. Estos que son ositos tipo panditas en 64.50. Por acá abajo están los chicles. Estos están súper padres. Para ponerle a nuestras chicleras. Estos están en 30 pesos con 50 centavos. Tienen estas gomitas de frutitas con azúcar en 57 pesos. Seguimos con daquilo. Aquí abajo, otro de los productos que a mí me encantan son estas gomitas de mango cubiertas con chilito. En 53 pesos con 50 centavos. También seguimos con estas en forma de corazón. En 64 pesos con 50 centavos. Por acá tienen picocitas. Nos dice que este es gomango enchilado. Esta contiene 400 gramos. Está en 31 pesos. También tienen piña enchilada. Igual es de gomita pero está cubierta con chile en 31 pesos. Tienen estas paletas que dice alto enchilado. Está en 40 pesos la caja o más bien la bolsa con 18 piezas. Seguimos con este producto que vean. Este nos dice que es un picabazo. Vaso relleno de pasta sabor tamarindo con polvo picante. Es de 700 gramos y está en 40 pesos la presentación de 20 piezas. Y por acá tienen estos dulces que son así bolitas. Y también trae chicles. Son como las pecocitas. Estos están en 32 pesos con 50 centavos el paquetito. Y tiene 50 piezas. También todo esto nos funciona mucho para los cumpleaños infantiles. Y pues bueno para muchísimas cosas. Ahorita que va a ser el día del niño. Por acá vamos a seguir con estas sandías. Que igual son de gomita y son cubiertas de chilito. En 37 pesos. Gomitas estas que son de tiburones. En 64.50. Esta otra vez es de kilo. Acá abajo están nuevamente los manguitos que ya vimos. Por acá comienzan algunas opciones de paleta. Esta es la fuego como la rocaleta. En 37 pesos. La pachicleta en 35 pesos. Estas vean. Que son de caramelo macizo. Cereza y menta. En 36.50. Estas gomitas igual son de azúcar. Son las clásicas. De un kilo en 64.50. En esta dulcería. Lo que hemos visto hasta este momento. Son marcas nacionales. Son marcas mexicanas. Me parece que también vamos a poder encontrar algunos productos importados. No estoy segura. Pero ya durante el recorrido lo vamos a ir descubriendo juntos. Y pues bueno. Por acá tienen algunas otras opciones de dulcecitos. Estas son paletitas. Vean. En la parte de arriba está el precio de 45 pesos la tira. Estos productos también tienen un excelente margen de ganancia. Si ustedes viven cerca de una escuela. Esto tiene muchísima ganancia. O incluso en las tiendas también. Ya saben que venden mucho estos dulces. Sobre todo los picocitos que les encantan a los niños. Como estas paletitas. Por acá tienen esta de Boralien. En mis tiempos se llamaban cachetadas. Y eran de tamarindo nada más. Pero ahora veo que ya hay de muchos sabores distintos. Y así. O sea. El blister. El cartoncito. Tiene un costo de 11 pesos. Y trae 2, 4, 5, 6, 8 piezas. 10 piezas en total. Hay varios sabores. Miren. Este era mix. Por acá hay de limón. Y aquí es uva naranja. Y las paletas que ya habíamos visto. Las pachicletas también las venden así. Por cartoncitos con 10 piezas. En 17 pesos con 50 centavos. Y la pachicleta fuego. También con 10 piezas. La tira en 18.50. Los huevitos. A mí me encantan los huevitos. Y bueno. Aquí tienen esta presentación. Que yo la verdad no conocía. Solamente conocía la presentación de un kilo. Me parece que es. En 44 pesos. Viene una tira. Y la tira incluye 8 bolsitas. Cada bolsita de 60 gramos. Por acá tienen la cachepiwi. Así se llama. Paleta de caramelo suave. Estas están en 11 pesos. Con 50 centavos la pieza. Y ahora por acá. Estos dulces que son súper típicos. Que normalmente los encontramos en Puebla. Pero también aquí en Ciudad de México. Ya es muy común. Estos tienen un costo de 42 pesos. Así el botecito con 40 piezas. O está este botecito de 70 piezas. En 60 pesos. También miren. Son los borrachitos. Tienen esta presentación más pequeñita. De 24 piezas. En 25 pesos. O sea cada dulce les queda. En un pesito y centavos. Por acá tienen. Este gatito grande. De hecho así se llama la marca. El gatito. No pude bajarla. Es de 100 piezas. Estos son chocolates. Y tienen un costo de 58.50. Nos dice que es un dulce de cacahuate. Con cubierta. Imitación chocolate. Ya vieron. Los precios son súper económicos. Como les decíamos. Esta es una de las dulcerías más grandes. Y más económicas del centro de Ciudad de México. De hecho. De aquí se surten varias tiendas. Varios locales y dulcerías. De aquí mismo. Del centro. Por acá continuamos con este producto. Que se llama Extra Becerrin. Está en 28 pesos. Y pues bueno. Este es un dulce suave de leche. Esta es la presentación. Por acá tienen estas obleas. En 28 pesos. Y vean. Igual vienen con relleno y todo. Son mini obleas. Por acá tienen el jamoncillo jumbo. En 55 pesos. Así la cajita. Con 15 piezas. Ahí por atrás creo que se alcanza a ver mejor. Tienen marina de 12 piezas. Esta tiene un costo de 47 pesos. Con 50 centavos. Por acá tienen las mini glorias. Y lo padre es que podemos comprar desde una pieza. Estas están en 59 pesos. O tienen esta bolsa de mini gelatinas. Vean. Estas que se pusieron muy de moda. En 59 pesos con 50 centavos. Y trae 100 piezas. Por favor recuerden confirmar el precio. Al momento de venir a tienda. Estas mismas gelatinas las tienen. En presentación de 40 piezas. En 25 pesos con 50 centavos. O en 33 pesos la de 50 piezas. Creo que ahí se ve bien. Y disculpen mi. Disculpen mi voz. Yo creo que hoy ya hablé demasiado. Y se me está cerrando la garganta. Pero pues bueno. No me duele ni nada. Nada más es que yo creo que. Ya está cansada de hablar tanto. Por acá continuamos con esto. Que miren. Esto por ejemplo lo dan mucho con los frappés. Con los helados. Etcétera. Estos están en 81 pesos con 50 centavos. Así. El botecito. Y trae 105 piezas. Está el de chocolate. O tienen también el cappuccino. Y trae de regalo estos chocolatitos. Ah y vean. Las gelatinas que les mostramos. También las encontramos en botecito. De 100 piezas en 72 pesos. Todos los dulces se me están antojando. Y muchos me están recordando cuando era niña. Y bueno. Un ejemplo es la piña loca. Esta paleta de caramelo sabor piña. Y viene con un poco de chile. Está en 30 pesos. Y tiene en total 360 gramos. 40 paletitas. O tienen esta presentación de abajo. Esta que se llama Alteño también. Por acá tienen esta mini. Rica mini mini fresita. A ver déjenme ver. Estas no se. Ah son paletitas. También pequeñitas vean. Cubiertas de chilito piquín. Rica mini mini. En 50 pesitos. Con 100 piezas. O sea. 50 centavos. Tienen también esta. Que es la de elote con chile. La de elote también me gusta muchísimo. Y pues está en 50 pesos. Esta que ya habíamos visto en la parte de abajo. Que es la Alteño. Miren que es esta. En 50 pesos. O por acá tienen esta presentación. Que se llama Ricas Risas. Que son paletas de caramelo macizo. Acidulado. Ahí sabor. Bueno viene surtido. En cuanto a los sabores. Es de 800 gramos. Y está en 68 pesos. Por acá hay más chicles. De estos de bolita. Estos son de 100 piezas. Contiene 330 gramos. En 23 pesos. Como les decía. Estos se nos funcionan muchísimo. Para nuestras chicleras. También está esta presentación de honguitos. También son chicles. En 27.50. Con 100 piezas. O las gigantes. Estas gigantes son de 50 piezas. Y está en 31 pesos. O si quieren algo. Que ya venga así cerradito. Y todo. Estas vienen. Ya con su empaque individual. En 32 pesos. E incluye 100 piezas. Tienen aguitas. Ay vean. Yo estas únicamente las conocía. En dulcecitos. Ah que de hecho son los que están aquí abajo. Pero estas ya vienen así. En paletitas. Caramelo. Acidulado. Y viene combinado los sabores de cereza, menta, limón, naranja y piña. En 28 pesos. Y aquí están los que les decía. Estos que son los dulcecitos. En 28.50. Con 400 gramos. Esta presentación. De Bubli Bubli. También goma de mascar. En 52 pesos. Con 100 piezas. Ahí está. Recuerden que. Les voy a mencionar nuevamente lo de las etiquetas de precios. Recuerden que aquí tienen en cada producto esta cartulina, esta etiqueta. En donde nos van a mostrar los precios. Este es desde una pieza. Aquí nos indica el precio de mayoreo de más de dos. El precio de más de 24. Y la caja de 24 piezas. ¿Cuánto costaría? Y también nos ponen el precio con tarjeta. Porque es distinto. Y pues bueno. Eso está padre. Que en cada producto. Viene el precio. Porque así nosotros podemos ir calculando. Podemos ir haciendo nuestra cuenta. Seguimos con este producto. De este me parece que no. No está el precio. Ahorita a ver si lo encontramos en el camino. Tienen estos tamarindos. Que vean. Ya se estoy salivando de que todos se me están antojando. Estos están en 42 pesos con 50 centavos. Y trae 25 piezas. También están los checolinis. Estos dulcecitos que también son de tamarindo. Tamarindo y son confitados. Está por acá la crazy cola. Es paleta. En 27 pesos con 22. Y está el muégano de bolsa. Me parece que este ya lo habíamos visto. Está en 82.50. Por acá. Vamos a continuar con. Déjenme ver qué es esto. Ah. Estas también me gustan mucho. Estas son las mini chipis. Estas son muy ricas. Trae 40 piezas. Y está en 38 pesos. Las de coca. Ya saben. Cuando estás chiquito. Te encanta. Porque es como que si te estuvieras tomando un refresco. En 38 pesos. Son igual. Tamaño mini. O las de reloj. No. Perdón. En 36.50. O tienen las de reloj. Estas también son muy ricas. Tiene 40 piezas. Y están en 38 pesitos. Ahora vamos a continuar con este producto. Que este es nuevo para mí. Se llama Ocaloca Chicle. Es en polvo también. Y tiene un costo de 34 pesos. Con 12 piezas. Viene de esta manera. Miren. Estos sí no se los puedo abrir para mostrárselos. Porque son productos comestibles. Por acá continuamos con estos forritos chamó. Y así se llaman. También para mí son nuevos. Estos están en 54 pesos con 50 centavos. Así el empaque. Y miren. Aquí nos indica que se puede utilizar para cubrir las manzanas con este chilito. Está súper padre. 54.50. O tienen esta zumbarica chamoy. Y a ustedes me dicen si sí se llama así. O yo le estoy cambiando el nombre. Estas me recuerdan a las ricaletas. En 46.50 esta presentación. Y trae me parece que sí 12 piezas. Es de sandía. Por acá tienen estas. Estos unicornios confitados. Por acá están en 46 pesos con 50 centavos. Trae 168 gramos. 14 por pieza. Por acá la misma paletita. La misma. Estas paletitas que son la cuchara mix. Que es de mango y tamarindo. Estas están en 83 pesos. Y trae 20 piezas. A mí todo lo de tamarindo me gusta. Ah miren. También tienen los forritos. Este nos dice que cubre manzanas. Como ya les había mencionado. Pero este es así como que la versión light. En cuanto a la picosidad. Pero esta ya es así como que la versión más picosita. La negra. Cuestan lo mismo. 54.50. Por acá tienen que son paletitas. Sí miren. Aquí nos dice que se llaman unicornio. Pero igual tienen chilito. Paleta de chilito agridulce cubierta de caramelo. En 46 pesos con 38 centavos. Con 12 piezas. Esta que ya les habíamos mostrado. Pero esta es de otro sabor. Esta. Déjenme ver si por acá le veo. No. No nos indica. La otra era de sandía. Esta nada más nos dice muy rica. En 46.50. O también las tienen en bolitas. Vean. Igual. Es caramelo y está cubierto de camarindo. Son 20 piezas. En 57 pesos. La tienen en zumbagoma de piña. También en 57 pesos. O en fresita. Igual. En 57 pesitos. Cada una con 20 piezas. Y por acá me parece que se repiten algunas. Esta. Ya es de mora azul. Acá está la de mango. Hay muchos sabores. Y mango. 57 a cualquier presentación. Con 20 piezas. Por acá son inspireca. Así se llama. Es dulce para crear, jugar y comer. Son armables. Contiene 4 piezas únicamente. Y está en 42 pesos con 50 centavos. Pero esta les funciona mucho a los pequeñitos. O está esta opción que es construye. En 42 pesos con 50 centavos. Esta es otra presentación. Igual con 4 piezas. O este modelo que está también en 42.50. Por acá continuamos con paletas. Esta es el chupadedo. Que es la que viene en forma de dedito. En 38.50. Tienen la de cupido. Que está en 49 pesos con 40 piezas. La de tarrito. Que también es un clásico. En 49 pesos con 40 piezas. La de manita. Que esta te adivina tu suerte. En 49 pesos. Igual con 40 piezas. Creo que la mayoría de paletas. Viene con 40 piezas. Trabalenguas. En 49 pesos. Con el mismo número de piezas. La de brochita. Pinta azul. En 50 pesos con 50 centavos. Con 48 piezas. La de cupido. Que ya les mostramos. Vean. Esta está súper padre. Que ya viene con 20 piezas. Pero viene surtida. Sandía. Viene la de elote. Y la de mango. Vean. Viene de esta manera. En 22 pesos. Las bolitas de rocaleta. Estas son 20 piezas. Por 25 pesos con 50 centavos. Los candy rolls. Tick sticks. En 35 pesos. Paleta maguito. En 28 pesos. Que estas son de Sunrix. Ya. Creo que dulces de Sunrix. Ya no hay muchos. Pero vean. Aquí todavía podemos encontrar. Esta que es arena mágica. Pero es goma de mascar. En realidad. En 45 pesos. Con 50 centavos. Con. Con 4 piezas. Seguimos con las tics tics. Que también son de Sunrix. Estas también me gustan mucho. En 38 pesos. Está esta presentación. Esta es de tics tics. Pero la de barrita. Esta está en 55 pesos. Con 18 piezas. Los chicles que ya habíamos visto. Las rocaletas. Por acá. Miren. Esta también está muy padre. Igual son de Vero. Pero viene surtida. La de dedo. La de mano. La de tarrito. La de cupido. Y la de brochita. En 22 pesos. Con 20 piezas. Aquí están las de brochita. Estas pero son de sandía. Y vienen con chilito. En 44 pesos. Con 40 piezas. La de elote. Que también es con chilito. En 49 pesos. Con 40 piezas. Y por acá. Nos dice que esta es la sandibrochas rellenas. Esta igual es de sandía. Pero ya viene rellena. En 44 pesos. Por acá hay presentaciones más pequeñitas. Esta por ejemplo. A ver. Déjenme ver. No. Estas no son. No. Estas son dulces. Es caramelo macizo. De sandía. Igual. Con relleno de chilito. En 18.50. Estas. Igual. Pero estas son de sandía. En 27.50. Bombas surtidas. Tres diferentes sabores. En 43 pesos. La bomba de chile. En 43 pesos. Con 40 piezas. Los manguitos. Paletas de manguito. En 49 pesos. Con 40 piezas. Y por acá. Los reyerindos. Tamarindo picocito. Estos tienen un costo de 44 pesos. Con 50 centavos. Por acá. Déjenme ver que tenemos. Están las bolitas. Estas. Sí. Son bolitas de rocaleta. En 32.50. Con 20 piezas. O tienen la presentación más grande. Que es con 18 piezas. En 70 pesos. Pero déjenme ver. Estas ya son las paletas. Gudupop. A mí también. Estas Gudupop. Me gustan muchísimo. La bolsita tiene 40 piezas. Y está en 45.50. O tienen la de chile. En 45.50. También. Con 40 piezas. Aquí abajo. Ah bueno. Estas ya las vimos. Y bueno. Vámonos del otro lado. Para ver que otros dulces encontramos. Seguimos ahora con estas tiras. También de paletas. Bueno. Viene combinado. Aquí nos dice que se llama Marbetemix. La pieza le queda. A 3 pesos. Y está en 33 pesos. Viene con 10. Ahora vamos a seguir con paquetes de Canels. Estos paquetitos. Vean. Viene bien surtido. Trae 3 cajitas de chicles. Y viene también con paletas. Nos dice que son paletas de caramelo macizo. Y tienen un costo de 94 pesos con 50 centavos. O si ustedes no quieren ese paquetito. También tienen estos. Miren. Estos en 32 pesos con. Ay no veo cuántas piezas son. Esta es la presentación frutal. Son 60 piezas me parece. A ver déjenme ver. Sí. Con 60 piezas. Esta es una presentación. Y está la clásica. A mí me gusta más esta. También. Están en el mismo precio. 32 pesos con 60 piezas. Por acá están los paquetitos que ya vimos. En 94. De este lado tienen las paletas. Estas de Destroyer. En 35 pesos. Las 20 Pop. Que son como las Gudu Pop. En 45 pesos. Incluye 42 piezas. Esta es la misma. Los tamborines. Estos también son muy ricos. Trae 100 piezas. Y cuesta 48 pesos. Igual es este. Chilito con azúcar. Las Chupa Chups. Son 40 piezas. Y están en 52 pesos. Viene surtido el paquetito. O tienen esta otra presentación. Igual. Ambas son cremositas. Por acá. Ah miren. También están estas Chupa Chups. En 76 pesos. Estas ya vienen así. En su botecito. Por si tú tienes una tienda. Un puestecito. O algún lugar donde las quieras vender. Pues este ya es su exhibidor. Aquí tú las pones. Y listo. Tienen estas mini Chupa Chups. Ah vean que bonitas. En pequeñito. En 47 pesos. Y trae 80 paletitas. Por acá. Tienen también. Estos saborizantes. Estos polvos. Para preparar bebidas. En 28 pesos. Así miren. En 28 pesos. La cajita. Que tiene. 104 gramos en total. Y pues bueno. Viene de un solo sabor. Hay mandarina. Fresa. Piña. Guanábana. En 28 pesos. Las moneditas de Nusita. Estas están en 51 pesos. Con 50 centavos. Son sabor a chocolate. Y trae 283 gramos. Miren. Son todas estas moneditas. Las que incluyen. De esas también les gustan mucho a los pequeños. Son 48 piezas en total. Y también aquí podemos sacar. Muchas opciones. Para los regalos del día del niño. Del día de la madre. Del padre. Etcétera. Ya saben. Los dulces. Pues es todo el año. Tienen este muy bon. De avellana. En 51 pesos. Trae 15 piezas en total. Aquí ya nos dan ideas. De cómo adornarlo. Nusita. Este que es el de triángulo. Este yo no lo conocía. Miren. Nusita triángulo. En 34 pesos con 50 centavos. Y trae 12 piezas. También tienen el Nusita en barra. En 29.50. Y trae 16 piezas. Tienen. Vean ya. O sea. Nusita ya tiene muchos productos. Nusita patita. Este está en 36.50. Y trae. Déjenme. Lo encuentro por acá. Ay. No. No lo encuentro. Son 8 piezas. 8 piezas en 36.50. Por acá tienen este Chocomix. Que también es así como de la familia de Nusita. En 130 pesos con 50 centavos. Trae 815 gramos. En la parte de arriba están los mismos productos. Por acá más Nusitas. Estos que vienen así de los tradicionales. Este es el de 12 piezas. Es con 4 sabores. En 19.50. El de 16 piezas. Pero este es Fresa Vainilla. En 19.50. El Chocofresa. También de 16 piezas. En el mismo precio. Lo mismo. El de Chocovainilla. Con 16 piezas. Y el Trisabor. En 19.50. Por acá tiene Nusita. Con confites. Bueno. Aquí viene con sus confitados. Por acá. En 48.50. Tienen los baloncitos. Igual de Nusita. El tarrito está en 130. Contiene 900 gramos. 200 piezas. El cremino. Vean. Este cremino yo no lo había visto. Yo conocí el que era rectangular. Ahora ya. Es más en barrita. Más alargadito. En 23 pesos con 50 centavos. Y me parece que ahorita vamos a ver otras presentaciones. Por acá nuevamente. El suco. En otros sabores. En 28 pesos. Los airmentos. Están en 62.50. Estos son mixtos. Trae 12 rollos. En total. Por acá están estos mentos. Pero que vienen en un solo sabor. En 62.50. Por acá los de frutas. En 62.50. Son esta presentación. El clásico. En 62.50. Paletas locas. Miren. Estas están en 42 pesos. Con 25 piezas. Los Tueni. Estos tienen un costo de 43 pesos. E incluyen 24 piezas. Y 3 gratis. O tienen la presentación mini. En 35.50. Con 34 presentaciones. Más 4 gratis. Por acá de canel. Tienen las cerecitas. Estas están en 32 pesos. Y la bolsa contiene. 454 gramos. Por acá tienen estos frijolitos también. Pero de estos no vemos el precio. Ah, sí. Están aquí en 32 pesos. Igual que las cerezas. Por acá están los chiclosos. Estos están en 38 pesos. Por acá. Rolls. La vaquita. Estos se ven muy ricos también. En 41.50. Con 400 gramos. Esta otra presentación. Estos igual. Están en 41.50. Con la misma cantidad que los anteriores. Por acá miren. Para las piñatas. Tienen este paquete fiesta. En 165 pesos. Con 50 centavos. Y contiene en total. Dejen ver si por acá nos dice. Un kilo y medio. Está surtido de caramelo. Goma de mascar. Chocolate. Galletas cubiertas. Y rellena sabor a chocolate. Y cacahuate. 165 pesos. Por acá miren. Tamborines. Pero estas son la presentación pequeñita. Estos están en 5 pesos con 50 centavos. Y trae 12 piezas. Continuamos con. De chupa chups. Estas gomitas. Aciditas me parece que son. En 194 pesos. La caja. Igual de chupa chups. Tienen. Esta presentación. De 89 pesos. Igual. Son como los que les acabo de mostrar. Aciditos. Pero. Ah miren. Son estas. Vean. Son esta presentación. En 10 pesos con 50. Así de forma individual. Estas contienen 57 gramos. Ah. O está esta otra. Que está en 11 pesos. Así. El paquetito. Por acá miren. Están los creminos. Que les comentábamos. Estos son los que yo conocía. Estos están en 58 pesos. Con 24 piezas. Seguimos con. Estos chicles cannels. Que ya vienen en botecito. En 187 pesos. Que es de kilo y medio. 300 piezas. Por acá. Hay más botanas. Estas se llaman. Nuevas papas de la feria. O más bien. Papas de la feria. Son nuevas. En 9 pesos. Y. Es esta presentación. Se ven buenas. Habrá que probar. Y vamos a seguir viendo. De este lado. Algunas opciones. Por acá. Hay cáceres. En 4 pesos con 50 centavos. Ah. Que si son las botanitas. Que habíamos visto. En bolsa grande. Pues también así. Las vamos a poder encontrar. Por si todavía. No las hemos probado. Podemos llevarnos una o dos. Checar qué tal están. Y ya. Si nos gustan. Venir a comprar más. Y por acá están estos dulcecitos. Que igual. Cuando yo era niña. Jugábamos a que eran pastillas. En 17 pesos. Con 74 centavos. Y bueno. Es así. Todo el paquetito. Por acá. Tienen estos otros chicharrones. Estos también son muy ricos. Son de harina. Y vienen. Este. Espolvoreados con chilito. Estos están en 5 pesos con 11 centavos. Estas papitas. Que ya habíamos visto. Que son las de mi carrito. En 10 pesos. También ya habíamos visto. El sabrimayoreo. Botanas surtidas de sabritas. De 50 piezas. En 378 pesos. Ya. Estos ya los habíamos visto. Del otro lado. Por acá continuamos con estos dulces. Están en 54 pesos con 50 centavos. Este era el de moras. Y el original. Por acá tienen estos chicles. A mí también me gustaban mucho. Estos que vienen en tira. Y nosotros íbamos. Este. Sacando poco a poco. En 111 pesos. La caja. Con 6 piezas. Aquí están los diferentes sabores. De uva. Blueberry. Etcétera. Bueno. Aquí seguimos con. Y vean. También los podemos encontrar así. De forma individual. Estos están muy ricos. En 18 pesos con 50 centavos. Y también tienen estos de forma individual. Por si ustedes los quieren. Pues como les digo. Nada más probar. O nada más tienen un antojo. Y no tienen negocio. Pues también los pueden comprar por pieza. mini mamut. Mini mamut. La caja tiene un costo de 31 pesos con 50 centavos. E incluye 28 paquetines. Polvito de unicornio. Así el cartoncito tiene un costo de 19 pesos. E incluye 32 piezas. Por acá. Miren. Vamos a seguir. Ah. Recuerdan que les mostramos las gomitas en bolsas de un kilo. Pues aquí las tienen. Pero en bolsitas de 100 gramos. Está la de frutitas. Está la de manguitos. Está la de panditas. Por acá tienen la de aritos. Agarré dos. De aritos. Ahí está. Tienen también estas lombrices. Y tienen estos tiburones. Y cada uno está en 7 pesos con 50 centavos. Y tienen estas que ya son de otra marca. En 13 pesos. Déjenme las pongo nuevamente en su lugar. En lo que les dan ahí el paneo. Para que ustedes puedan ver los productos. Recuerden que aquí podemos comprar desde una pieza. Y como ya les comentamos. Pues es una de las dulcerías más grandes y económicas. Del centro de la Ciudad de México. Por acá. Otros de los clásicos son estos chocolates bocadín. De 50 piezas en 48 pesos con 19 centavos. Vamos a seguir caminando de este lado. El de 50 piezas es el que cuesta. Ya les mencioné. 48 pesos con 19 centavos. Tienen también lunetas. Estas que igual son muy ricas. A mí me gustan mucho. Son de ricolino. Son 12 sobres de 20 gramos cada sobre. En 34 pesos. Por acá tienen los crankies. Los crankies también me encantan. Estos son de los mini. Están en 50 pesos. La bolsa e incluye 375 gramos en total. También tienen los panditas. Estos están en 50 pesos. Igual así el paquete. Estos tienen igual 375 gramos. Estos ya saben. Son gomitas en forma de pandita. Por acá están los panditas. Ya saben que a muchos les gustan los rojos. Pues ya sacaron esa versión. Están en 54 pesos con 50 centavos la bolsa. O la pieza en 2 pesos con 18 centavos. Bueno es lo que le quedaría. La pieza si hacemos la cuenta. Las chocoretas también me encantan. Estas están en 52 pesos. Y las presentaciones de 250 gramos. El bubulubu cursi en 51 pesos. El bubulubu tradicional con 25 piezas en 55 pesos. En la parte de arriba también tienen paletas payaso. A ver si ahorita las encontramos por acá. Para mencionarles el costo. Chitazo. Este que es un chocolate y viene relleno. Está en 138 pesos con 50 piezas. De este lado tienen chips adobadas. Estas están en 99 pesos. Es decir cada una les quedaría en 9 pesos con 90 centavos. Porque la bolsa es esta. E incluye 10 piezas. Ahí está. La fecha de caducidad en este caso es del 8 de junio del 22. Las papas que ya les habíamos mostrado. También tienen los mini runners. Estos que también son de Barcel. Estos están en 4 pesos. Les quedaría en 4 pesos con 50 centavos la pieza. Trae 25. Es decir el paquete en 112 pesos con 50 centavos. El chutazo que ya vimos. Pero esta es una presentación más pequeñita. Sí. En 61 pesos. Son baloncitos. Trae 20 piezas. Tienen también pollitos. Estos también me gustan mucho. Están en 57 pesos con 43 centavos. Tiene 390 gramos. Las canastitas. Estas igual. Rellenas de sabor rompope. En 50 pesos con 50 centavos. Con 50 piezas. O sea. Les quedan en un peso cada canastita. Los huevitos. Estos que son los que les decía que yo conocía. Que era la presentación más grande. Este es de 500 gramos en 42 pesos. O la de un kilo. Que es esta. En 78 pesos con 84 centavos. Y sí. Aquí están las paletas payaso. Ah bueno. Los bubulubus. Me están diciendo. Que me faltó mostrarles estos bubulubus. Que es la presentación normal. En 65 pesos con 50 centavos. La cajita. O tienen estos paquetes de diversión. Que normalmente utilizamos para fiestas infantiles. O para la piñata. Viene con bubulubu. Panditas. Cranky. Picocitas. Chocoretas. Puede contener más de 120 piezas. Y está en 147 pesos. También están las pecocitas. Las de ricolino. En 47 pesos. También cabe resaltar que. Todos los dulces son totalmente originales. No son copia. Los precios son económicos. Porque pues ellos ya son una tienda súper mayorista. También vamos a continuar con estos de coronado. Que son los chiclosos. Suave caramelo de cajeta. En 108 pesos. Y es de un kilo. O tienen esta presentación chiquita. De 250 gramos. En 29.50. El dualín. Yo soy fan del dualín. La nusita o el nusita no me gusta mucho. Porque es más dulce creo. Y bueno. Esta presentación de 18 piezas. Que es fresa vainilla. En 21 pesos con 50 centavos. Tienen. Este que es de avellana. Fresa vainilla. Y cajeta. En 25 pesos. Cada uno les quedaría. En 2 pesos con 0.8 centavos. Si ustedes hacen la cuenta. Está el trisabor. Que es avellana, fresa y vainilla. En 21.50. Que es el que a mí más me gusta. Y queda en 1 peso con 19 centavos. Miren. También ya sacaron su barra de dualín. En 74 pesos con 0.5 centavos. Así la caja. La paleta payaso mini. Esta trae 15 piezas. Y está en 69.50. Es decir. Si hacen la cuenta. Cada una les queda en 4 pesos con 0.63 centavos. Por acá hay más duvalines. Que son los que ya vimos en la parte de arriba. Ah no. Son otros sabores. Aquí miren. Es el de vainilla. Si avellana y vainilla. En 21.50 con 18 piezas. Este si ya se los mostramos. Estos también ya se los mostramos. Este no. Que es el de chocolate. No. Avellana con fresa. En 21.50 centavos. Gomitas. Estas también son de ricolino. Son las gomilocas. Estas están en 68 pesos. Y es de un kilo. O las panditas. O los panditas más bien. En 68 pesos. También de un kilo. Tienen los pingüinitos. También de ricolino. En 68 pesos. La paleta payaso. Esta es ya la presentación normal. La grande. En 88 pesos con 50 centavos. Cada una les quedaría en 8 pesos con 85 centavos. Es una suposición. Porque no se los venden por piezas. En esta área. Ahorita vamos a ver. Si en los otros pasillos está por pieza. Seguimos con bombicrayón. Que es goma de mascar. En 37 pesos. Esta viene en forma de una crayola. Continuamos con estas bebidas. Que se llaman bolis. Son de la marca Cimarron. Están en 74 pesos. Con 48 centavos menudeo. O 73.15 mayoreo. Las bombi. Estas pasillitas. Creo que no les habíamos dado precio. Estas están en 32 pesos. Las ricaletas. Ahora sí. Miren. Acá están. La de 25 piezas. Que es esta. Hay también de diferentes sabores. Por acá está la de frutas. Y tienen un costo de 57 pesos. Con 25 piezas. Como les mencionamos. Continuamos ahora con noblea coronado. La tira está en 13 pesos. Y trae una, dos, tres, cuatro, cinco piezas. O están las pequeñitas en 12 pesos. Esta me parece que es de 10 piezas. También tienen la paleta coronado. Esta está en 13.50 la tira. O la de pequeñitas está en 12 pesos. Si les gustan los bombones. También aquí vamos a encontrar mucha variedad. Esta opción. Que es de los bombones jumbo. Están en 51 pesos. La presentación es de 840 gramos. De 30 piezas. Esta es una presentación. Ahí vean. También hay de diferentes sabores. Va por colores. Por sabores. Estos que utilizan mucho en las fiestas infantiles. Para las banderillas. Para los baby shower. Etcétera. Estos están en 24.50. Son sabor plátano, fresa y vainilla. Tiene 400 gramos. Tienen estos que son los tradicionales. Este es el tamaño así como que clásico. De 400 gramos en 24 pesos. Tienen los mini. Estos están en 24 pesos también con 400 gramos. Estos también son muy dulces. Vean. Y todos estos son de La Rosa. Estos son mini malvabón. En 33.50. La bolsa. O ya saben. Para armar dulceros. Tienen estas opciones. Que vienen por bolsita. Estas son 50 bolsitas. Por 64 pesos con 50 centavos. Es la misma. Es la misma. Y tienen esta otra de 840 gramos. Igual son bolsitas. Son 30 bolsitas por 69.50. Ahora de este lado vamos a seguir con tapón mini. La bolsita está en 7 pesos con 50 centavos. Son de 50 gramos. Y es bombón malvavisco cubierto con chocolate con leche descremada. Por acá tienen galletitas. Vean. Estos también me encantan a mí. Yo les llamo frijolitos. Y bueno. Están en 8 pesos con 50 centavos con 60 gramos. O están por acá. Miren. Estas cerecitas también. En 4 pesos con 50 centavos con 70 gramos. Las pasitas en 7 pesitos. Esta es la presentación. O las gomitas. Estas en 8 pesitos. Paletas bubaló. Esta por ejemplo. Bueno. Estas más bien nos dice que son las extreme. Está la picosita que viene con 20 piezas. O la acidita rellena de chicle bubaló. Están en 65 pesos con 52 centavos. O por acá. Miren. De la rosa. Tienen también esta presentación. Me parece que es gaoma de mascar también rellena. De 40 piezas. Esa no veo el precio. A ver ahorita si la encontramos. Tienen estos confichoki. De la rosa. Igual son. Me parece que como chocolatitos confitados. Tampoco está el precio por acá. Me parece que de estos productos no tenemos precio. Ahorita lo verificamos. Están los mini nugs. De la rosa. Igual de estos no hay precio. Por acá tienen los dryden. Son gomas de mascar en 46 pesos. Así. El paquetito. Estos otros dryden. También en 144 pesos con 75 centavos. Mini coconuts. De coco. Tienen esta presentación. También de la rosa. Y la de abajo. Y estos otros dryden. De 68 pesos. Seguramente los precios de los demás. Ahorita van a aparecer. Vamos a comenzar a mostrarles un poquito de galletas. Pero toda la demás variedad va a ir en la segunda parte de este recorrido. Ahorita les vamos a mostrar. Perdón. Estas Oreo White. De 47 pesos con 67 centavos. Tienen también las Ritz. Estas están en 87 pesos con 35 centavos. Con 12 rollitos. Está la Oreo Dark. En 47 pesos con 67 centavos. Con dos charolas. Las Oreo. En 13 pesos. Con 10 galletas. Las arcoiris. En 12 pesos. Así la bolsita. Las emperador. En 11.61. Las crackets. Sueltas. En 10 pesos. Las emperador. En 11 pesos. También hay de chocolate. Ritz. En 8 pesos. Con 50 centavos. O la galleta Oreo. En 248 pesos. Con 21 paquetines. Y me parece que vamos a dejar el día de hoy. Hasta acá el video. Vamos a regresar para hacerles una segunda parte. Porque todavía nos falta muchísimo. Miren. Nada les vamos a dar un paneo así. Para que ustedes vean todo lo que nos falta. Que son las botanas. Como cacahuates. Japoneses. Enchilados. Etcétera. También de este lado hay más opciones de dulces. De diferentes marcas. La verdad es que tienen muchísimos productos. Nos falta todo lo que son. Galletas. Las paletas Tutsi. La odegamesa. Por acá miren. Esto que ya es más para regalo también. Pues nos falta. Las galletas de este lado. O sea. Avanzamos dos pasillos de la tienda. Y tiene como sexto. Esperamos que este video les haya gustado. Y sobre todo servido. Ya tenía tiempo que me pedían. Un recorrido por una dulcería. Aquí en el centro de la Ciudad de México. Les vamos a dar un resumen de la información. Lo primero es la dirección. Ellos están ubicados en Anillo de Circunvalación. Son en el número 34. En los locales B y C. En Merced Balbuena. Venustiano Carranza. En el centro de la Ciudad de México. Como referencia. Para las personitas que ya tienen tiempo siguiéndome. Está justamente al lado. De la Casa del Panda. El horario de atención en esta tienda. Es de lunes a sábado. De 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y en temporadas de fin de año. Si abren hasta los domingos. Las formas de venta. Es desde una pieza. Y también mayoreo. Durante el recorrido. Ya ustedes habrán visto. Que les fuimos explicando las etiquetitas. Para que nosotros nos demos a entender. De una mejor forma. Las formas de pago son en efectivo. Y también les aceptan tarjetas de crédito y de débito. Pero es distinto el precio. Ya ustedes también van a ir viendo esos precios. Porque en cada etiquetita está. La envíos. Ellos no realizan. Únicamente si ustedes son de Ciudad de México. O no sé. Tal vez si son foráneos. Pero van a venir a Ciudad de México. Entonces ustedes pueden mandar un mensajito de WhatsApp. A la señorita Verónica. Al 44 23 56 0 1 33. Hacer su pedido. Y entonces pueden pagar. Mediante transferencia. O pagar directamente al momento de venir a recoger. Aquí a tienda física. Otra referencia. Es que está muy cerca del metro La Merced. También pueden llegar por el Metrobús. La estación La Merced. Y ellos si facturan. Pero toda esa información. Hay que checarla directamente con la tienda. Me parece que esa es toda la información. Redes sociales. Ellos no tienen. Y me parece que ahora sí. Eso es todo. Toda la información. Se las voy a dejar de cualquier forma. En la cajita de descripción. Y perdonen mi voz. Pero yo creo que hoy estuve hablando demasiado. Y por eso como que se me está cerrando la garganta. Y pues bueno. Si les gustó. Por favor déjenme sus gorditos arriba. Si no me siguen en redes sociales. Se las voy a dejar en la cajita de descripción. Por acá en mi foto. En un circulito. Por si aún no se suscriben. Por favor se suscriban. Y de este lado. Un par de videos sugeridos. Ahora sí me despido. Les dejo un abrazo. Un beso muy fuerte. Y nos vemos muy muy pronto. Bye.